Yo estoy muy feliz, yo doy gracias a Dios, a Mahoma, a Buda, a todos. Ah, por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Cartas diplomáticas? Sí, diplomáticas, sí. Que no, que la verdad soy muy feliz, estoy muy contenta con mi vida. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Que no sepan. Pues eso, que estoy... que no, que no. Yo, mira, a los 20 años era gilipuertas. ¿Qué fina estás hoy? Sí, estoy muy fina, muy fixna. Y tenía, pues no tenía idea de la vida, ni me habían enseñado nada, era y soy y sigo, porque claro, no lo aprendí de pequeña. No he tenido los estudios que tienen ahora mis hijos, que empiezan desde los tres añitos, a saber leer y escribir. Y yo no, yo no tuve esa suerte, porque no teníamos escuelas nada más que privadas y entonces no se podía ir a la escuela. Y yo, pues a los 20 años tenía, pues eso, un complejo terrible de no saber nada, de no saber quién era Lope de Vega, ni saber quién era, yo qué sé. Porque aprendiste a escribir muy tarde, ¿no? No, aprendí a escribir, no, aprendí a leer. Tarde. Con 22 años. Bien, a leer bien con 22 años. Eso dice mucho de tu... Y a escribir regular. Eso dice mucho tu esfuerzo, ¿eh? Porque con menos armas funcionar tanto... Pues mira, mira, yo luché, yo estoy trabajando en el cine desde que tenía 16 años. O sea que desde el año 44 yo estoy aquí, sentada contigo, delante de la cámara, viéndonos nuestros amigos, de Noblejas y de Palma y de Madrid. Y así, besitos a todos. Eso es muy romántica. Y entonces, pues eso. ¿Y estás enamorada ahora, Antonia? A ver, mírame, ¿tú qué crees? A ver, mírame tú. ¿Tú qué crees? A ver, déjame que veas los ojos. Yo, que no soy psicólogo, pero soy mira ojos, casi me llaman ya aquí. A ver. Pues veo una gran esperanza. Me parece que tienes un brillo poco usual en los últimos años y que quizás sea cierto lo que dicen algunos que es cierto. A ver, a ver, explícate eso de que no es cierto que a veces es cierto. Me has entendido perfectamente, pero una de tus mayores listezas es hacerte la tonta. Bueno, soy tontita, pero no tanto, ¿sabes? No, no, la verdad, la verdad es que, pues sí, estoy enamorada. ¿Y te corresponden? Yo creo que sí, si no me corresponden, pues mira, mala suerte. Cuando estás sola, o has estado sola, Antonia, ya hablo en un tono menos irónico que el de costumbre o el que teníamos en este rato, porque también hay que esponjarse todo. Sí. ¿En quién te has refugiado en esos momentos duros que has tenido ahora? ¿En tus hijos? Pues mira, yo me he refugiado en mis hijos y en mis amigos porque ha sido la carga tan fuerte la que recibí desde el año 92, el 25 de agosto del 92, que fue una carga demasiado, no demasiado pesada, una carga de un túnel y un pozo al mismo tiempo. Y entonces yo me refugié en mis grandes amigos, uno de ellos eras tú y eres tú y fuiste tú. Y me refugié también, por supuesto, en mis hijos porque yo tenía que sacarlos adelante, que es muy, muy, muy terrible y muy difícil. Y es una, es un, cosa que educas, antes he oído hablar a Natalia, educas a los hijos, educas a, quieres educarlos lo mejor posible, quererlos, bueno, los adoro. Y claro, ellos me han ayudado mucho a salir, a salir de este, de este pozo, de este, que tienes que salir porque tienes que seguir viviendo. ¿Te parece en un momento determinado una apuesta insuperable? Insuperable, insuperable. Pero si no lo supero, ¿qué hago? Pero si no lo supero, pues mis hijos van mal, habrían ido mal, irían mal y no, no tienen derecho porque yo fui a por ellos y ellos no me pusieron una pistola para que los tuviera. Para quienes no la conozcan más que a través de las declaraciones, mi pequeño testimonio de que Antonia es una mujer sencilla, la primera en llegar a los ensayos, la última en irse, una mujer obediente, una mujer que es estrella cuando toca mirar a la cámara, pero persona cuando la cámara se va. Sí. Y eso no lo sabe mucha gente, ¿verdad? Bueno, es muy difícil que te conozcan a mí, como todos que dependemos de las revistas, de los medios de comunicación. Pues claro, a lo mejor, pues das una imagen, pues frívola, o como que si no te importara nada o que fueses... Insensible. Insensible. Pero hay gente que me conoce bastante, bastante bien y me ven como soy. Inclusive el público, cuando me presento personalmente, que ahora estoy dando unos conciertos por Castilla-La Mancha y ahora me voy a Buenos Aires, Estado de México también, y cuando estoy delante del público, el público me siente con mucho cariño, me acepta de una manera increíble, o sea, pero hombres, mujeres, o sea, señoras, chicas, niños, o sea, me aprecian, me quieren, noto que me quieren porque es de verdad. Porque formas parte... Entonces, es que ellos me creen, creen que yo soy una persona, pues eso, normal, sensible, educada, por lo menos me tengo por educada, y que les quiero, les aprecio y les estimo y les respeto muchísimo al público y a la persona. Respeto muchísimo, soy muy respetuoso. Porque formas parte del paisaje imborrable de nuestras vidas y eso se aprende a mirar, se aprende a querer, se aprende a entender. Y eres una mujer débil, además, aunque parezca lo contrario. Yo te he visto llorar y te he visto deprimida alguna vez y te he visto en un escenario preguntándote por qué te metías en eso y por qué pasaba tal cosa y temblando. Yo te he visto temblando y diciendo, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Bueno, verdaderamente, pues sí, parezco que me voy a comer el mundo, pero soy una mujer bastante débil y con bastante carácter. Es curioso porque los dos extremos los tengo. Pero sí, soy de carácter débil, sí. ¿Lloras con facilidad y te asustas? No, con facilidad no lloro. Lloro cuando tengo que llorar porque siento que tengo que llorar. O sea, no hago la actriz... ¡Ay! No, lloro por desgracia. He llorado mucho y me he quedado casi sin ojos. O sea que... Pues ya hay que llorar, ¿eh? Sí, pues ya hay que llorar, sí. Pero vuelvo a decir que hay que sonreír a la vida y seguir adelante. Yo estoy viva, pero vamos, viva, no veas cómo estoy de viva. Como el Vesubio, hablando. Vamos, claro. Es que la vida a veces nos devuelve lo que le damos. Espero que no sea una tristeza para ti entrar en los meteoritos porque la actualidad va a interrumpir esta charla para convertirse en comentarios. Vale. Bien, el primer meteorito quizá no tenga mucho que ver con el mundo que interesa a Sara Montiel, pero es este. Ya está viniendo. Véanlo ustedes. Es el entrenador del Barcelona, Van Gaal, contestando a un compatriota suyo que no le quiere contestar la pregunta y le dice que se vaya a su casa. Y el compatriota suyo le dice, no me voy, estoy en un país libre. ¿Qué te parece una reacción de un entrenador de fútbol o de cualquier persona diciéndole a otro, vaya usted a su casa y no le contesto? Pues no me parece bien. Me gusta contestar. Me gusta hablar de cara a cara. Aunque la pregunta sea impertinente a veces. Aunque sea la pregunta impertinente. En este caso creo que no lo era. El segundo meteorito habla de algo que, para mí, desafortunadamente, nos ocupa demasiado a los humanos. Pero ha sido así y lo recogemos. Viene el segundo meteorito. Los GAL han cometido 28 asesinatos y ahora los mismos responsables de todo eso, han pretendido que yo fuera, de otra manera, el cadáver número 29. Ni ha intervenido, ni si hubiese tenido a mi alcance alguna información de ese tipo, la hubiese utilizado con ese fin. Antonia, ¿todo se puede conseguir de cualquier manera? No, por Dios. De cualquier manera, no. Se debe de conseguir las cosas como Dios manda. ¿Por qué nos volvemos malos los hombres para conseguir unas cosas u otras? Porque el hombre, pues somos así. O sea que el humano, pues tenemos, somos muy buenos, muy buenos y también tenemos maldad. ¿Qué se va a hacer? Eso no hay nada que hacer. ¿De qué parte estás en esto que hemos visto? ¿De la de Pedro J., de los otros, de nadie? Pues a mí de nadie. En realidad me parece monstruoso las muertes de los etarras y me parece monstruoso que jueguen con tu vida íntima así como si tal cosa. Vamos a ver otro meteorito que habla de vidas humanas. Es el tercero de esta noche para Saramontiel. Estamos viendo imágenes de Melilla, donde un depósito de agua que, avisado por los vecinos circundantes, estaba en malas condiciones, ha producido las muertes de unos ciudadanos melillenses a los que saludamos de aquí con todo cariño y que motiva en Saramontiel. ¿Qué comentario? Terrible, 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 porque creo que ha sido espantoso, porque no puede ser que haya ahí un embalse, vamos, un depósito con tantísima agua y que haya estado mal hecho. Y que además, gente que sé, porque tengo muchos amigos allí en Melilla, Mimón, escribieron, o sea, lo notificaron avisando de que se estaba agrietando, que no estaban seguros que la viesen, que no pusiesen agua. O sea, ya lo sabían de hace tiempo, como hace dos años o un año. Y ha ocurrido, siempre pasa lo mismo. Como ha ocurrido, ya se hará de nuevo bien y así ya no ocurrirá otra vez. Y mientras, los muertos. No es cierto que el hombre tropiece dos veces en la misma piedra, sino que tropieza más de dos veces, 37. Sí, sí, sí. Luego se compra la piedra, la pone en casa, la ponemos y decimos, mira, en esta piedra tropiezo yo. Sí, sí, sí. Esta otra imagen tampoco es agradable, pero forma parte de la actualidad. Es el cuarto meteorito para Antonia Abad, para Sara Montiel. Son los turistas asesinados en Luxor, en Egipto, por desalmados, indiscriminadamente, cuando iban a pasar unas vacaciones. ¿Por qué se vuelve tan loca la gente para conseguir no sé qué cosas? Yo estoy aterrorizada también con lo de Egipto. La verdad es que nos hemos vuelto locos, estamos mal, porque es que es increíble. Y nada, ¿por qué? ¿Por qué ideal? ¿Tú cerrarías las fábricas de armamento del mundo para que nadie comprara? Yo cerraría las fábricas de armamento, sí, las cerraría. Cambiamos de tema porque esto ya ha sido bastante duro y esta nueva imagen nos trae a un artista que se convierte en meteorito y en estrella al propio tiempo. Es el quinto de esta charla con Sara. Es David Bowie, del que se dice que tiene la fortuna más grande amasada por un artista de los que están hoy en vigencia en el mundo de la comunicación y del espectáculo. ¿Se puede amasar una fortuna tan grande solamente cantando o haciendo negocios paralelos? Bueno, yo he hecho una pequeña fortuna cantando. Tuve la suerte de que mis películas pegaron y se hicieron millonarios a los distribuidores, a los productores, a los exhibidores y yo un poquito. Menos que ellos, pero un poquito. Ahora, ser la primera fortuna del mundo, pues no sé, tienes que dar muchos gorgoritos en otro negocio. ¿Ves? Has hablado muy finamente. En todo caso, David Bowie es un artista extraordinario. Sí, sí. Y ahora nos toca hablar del caso del día o uno de los casos del día. Lamentablemente, el periódico viene así.